en el programa quiero saludar nuevamente a la gente de Santiago. Ayer, ayer, perdón, estuve en Santiago. Salió ese día. Yo pensé que iba a decir ayer. No, ayer, ayer estuve en Santiago de verdad con Ariel Santana, con C Cordero y con Miguel de la Cruz. Wow. Y de verdad que la pasamos muy bien. La gente de Santiago nos dio un cariño muy bueno. Los santiagueros consumen mucho humor. Mucho humor. Y lo lindo fue que yo, cáspitas. ¿Qué? Se rieron. Sí, 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 sí. Oh. Contigo, contigo. Con todos. Con los que Eduard Chá dice que no hacen reír. Ay, 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 ay. Me gustaría llevar Eduard Chá. Ay. Me gustaría. A ver si va a reír. Yo tengo show en Marte. Esa es educación. Yo tengo show en Marte. Oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo tengo show en Marte. ¿Cómo me paga la taquilla? No, no, no. No, no, no. Es miserable. No, no, no. Yo no te voy a pagar la taquilla. Dos pesos no gasta. Yo no te voy a pagar la taquilla. Yo me comprometo. Ay. A que si tú sacas cinco risas. Ay. Yo te doy lo que me toca a mí. Ay. Yo me comprometo que te saco más de diez risas. Pero no es a mí. Es al público. Es al público. No, no es a mí. Es a respetar. No, tú quieras, yo me pongo ahí. Ay. El Marte. Ay. El Marte. Ay. El Marte. Ay. El Chau Café Teatro. Yo puedo. Yo voy para allá también. Yo voy para allá también. Tengo que crear un monólogo porque yo no creo. ¿Pero a qué hora es? ¿A qué hora es? A las seis y media de la mañana. Es de la tarde. Ah, ya, bueno. O sea, el tema de la semana. No, pero mira. Es posible que yo vaya. Ya estoy pensando ahí. No, no, no. Pero ¿dónde es eso? Yo fuera, pero yo salgo del país el miércoles. Ay, Pandela. Ay. Bien. Yo calzo dos. Ay, Dios mío. Yo calzo dos. Nadie te ha invitado. Yo calzo dos. No cojo esa. Te doy ahora el invitado. Bueno, pues nada. New York. Está hecha la invitación para Eduardo Chá para este martes en Chau Café. Puede que es este martes el próximo, pero voy a ir. Bien. No, ah, bueno. Es todos los martes. Sí, sí, tenemos todos los martes. Tenemos. Tienes que darme tiempo también porque son. No, y realmente. Ay, yo quisiera verlo con eso. Ah, bueno, es de eso, es de prueba material. Mira, si tú no quieres que yo te entierre. Ah, eso es lo que ya. Que me entierre es que. Nada. Nada. Vamos a recibir, vamos a recibir a un amigo de este programa también. Es un médico general, pero sobre todo es artista urbano. Está con nosotros R4. Y esa mezcla. Esa mezcla. Una mezcla, una mezcla como la mía, tal cual. Oye, qué mezcla. Oye, qué mezcla. Artista urbano y médico. Esa mezcla es como la piña, la pizza con piña. A algunos le gusta, a otros les parece extraño. Exacto. No, pero es que si yo oigo a ese tipo cantando Mundembo y después voy a ir a un consultor y lo veo, oye, qué pasa. Yo imagino que tú vives en una paradoja porque para los raperos tú debes ser un dios, pero para los médicos tú debes ser muy tonto. No, realmente, primero que todo, buenos días. Gracias por recibirnos, la invitación y todo. Y realmente en un principio fue más chocante para mí que para los mismos compañeros. En un principio cuando yo iba a sacar la primera canción, yo estaba en ese dilema como un médico rapero, va a sonar un poco extraño. Y al contrario, tan pronto yo publiqué el primer tema, o sea, fue algo como que todo el mundo como... Dijo, el tipo le mete, el tipo le mete, dijeron, el tipo le mete. Porque habían canciones de medicina, lo que hacemos es, por ejemplo, canciones de medicina, y los temas que son complicados para los médicos, ya están en rap, por ejemplo, y ellos se aprenden la clase mucho más. Yo me imagino, yo me imagino, yo me imagino un verso del soy tu riñón, vengo a cantarte esta canción. No, pero mira, perdónalo, mira, te pido perdón. Y te llegaré hasta el corazón. Vamos a fingir que no escuchamos eso. Los coronavirus son una familia, un grupo de virus que tiene al mundo en vigilia. Dentro de ellos hay tipos que afectan a los humanos. Te menciono algunos que nos golpearon en el pasado. En el 2002 se enfrentó a la humanidad con el SARS, con 10% de mortalidad. En el 2012 me volvió a la guerra. Fue con 34.5 su letalidad a terra. Al que nos enfrentamos en 2020, este agente, es menos letal que los que vimos anteriormente. Principalmente afecta a las vías respiratorias, pero antes, escuchen esta interesante historia. El 31 de diciembre en 2019 se reporta un grupo de afectados. Voy a ser breve. El 7 de enero en 2020 registraron un nuevo coronavirus esos casos reportados. Y por ahí se va. Ey, pero bien, bien, ey, 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 ey. Con datos y todo, ¿eh? Viral, viral, viral. ¿Quién ha sido fuente de inspiración? Wikipedia, Wikipedia. Para, para, para tú, para tú cantar, porque te pareces a, eh, eh, redimidos. A redimidos, sí, ¿verdad? Sí, un poquito, sí. Me han comparado con, con varios artistas realmente, pero en fuente de, fuente de inspiración como tal, fue una necesidad realmente. O sea, yo me inspiré porque me hacía, o sea, necesitaba aprenderme las clases. Y también los compañeros. Es una técnica, es una técnica para aprender la música. Sí, sí, sí. Yo pensé, yo pensé cuando elijo por necesidad, que era cuando no le querían aumentar a los doctores y bailarines. Se dan a grabar en mi rap, lo subo a YouTube con el cuarto. Pero tú vas a estudiar una especialidad o te vas a quedar en el rap. No, no, o sea, quiero hacer mi especialidad y conforme sí se va desarrollando también el proyecto, igual invertir cierto tiempo, cierto tiempo en el proyecto. ¿Y no te ha pasado que tú vas a un concierto y vas con la bata y que tú vas a la consulta y vas con la cachucha para atrás? Esos son estereotipos muy, muy, muy burdos. Esos son estereotipos muy burdos, ya actualízate. Mira, R4, una pregunta. Tú eres, yo creo que tú tienes dos carreras que ambas ameritan de mucho tiempo. De mucho tiempo. De mucho tiempo. El rap amerita tiempo. Va a llegar de un, va a llegar un punto. No, la música, o sea, hacer música, no importa qué género, amerita mucho tiempo. Entonces, va a llegar un punto en el que tú vas a tener que elegir. Cuando llegue ese momento, ¿por cuál de las dos tramas tú te vas a ir? Bueno, mira, mira qué pasa. Muy buena pregunta, realmente. No, mira qué pasa. Always. Gracias a Dios, yo pude fusionar las dos pasiones que yo tengo. ¿Qué tú haces? Tú le cantas rap a la gente en el consultorio. Pero mi amor, déjalo. Déjalo fluir, chao. Él dijo que la fusionó. No, porque a él le pasa como me pasaría a mí. Que si a mí me pagaran por jugar y por hacer pornografía yo sería feliz. Dime, dime. Sí, ahora sí, habla. Dime, ok. Va que volar en cuero. Va que volar en cuero. Entonces, al yo fusionar las dos pasiones que es la medicina, el rap, cuando yo tengo que sacar un tema, igual yo tengo que estudiar. O sea, yo tengo que prepararme, leerlo. Entonces, conforme yo voy estudiando, se me hace fácil ya cuando yo estoy en un consultorio, tengo que hacer una presentación, una ponencia o algo. Me resulta mucho, me resulta fácil porque ahí viene la ponencia y junto con eso viene el rap. Pero recuerda, que yo te hablo, por ejemplo, ahora está bien. Tú da un palo en la música, pégate un tema, tú sabes que ahí viene mediatura, ahí viene contrato, ahí viene fiesta. Ahí tú te olvidaste de la especialidad. Es lo que te digo. Oye, yo te voy a ser honesto y es una realidad, o sea, si yo estoy bien en mi música, en mi trabajo, o sea, eso me apasiona igual. Yo soy de pasión. No vemos. Pero ¿y la vocación? ¿Ustedes no tienen ninguna vocación? ¿Vas a seguir? El juramento hipocrático es una hipocresía. Desde que él busque más cuartos de esta vaina va a soltar su mano. Pregúntale a Pepe Sierra por si sí, sí, sí. Ah, Pepe Sierra. Pepe Sierra es médico. Ah, no sabía. Yo le preguntaría por su ridículo apellido. Sierra. Yo no sé para qué. A mí está bueno lo que me pasa. Ay, exacto. El doctor Sierra. Sí. Pues bien, bro. ¿Quién se va a atender con un doctor Sierra? El nombre de R4, es un nombre, me parece como un nombre clínico. Sí, es un nombre, un nombre también que va enfocado al área clínica. Es un patógeno. Suena como el S4. No, el R4 es porque ya cuando vamos a hacer una especialidad, ¿verdad? Exacto. Hay un R1, R12, R12, R12. Sí, tiene que ver con medicina. Son residentes. Los residentes son formación para una especialidad. ¿Qué pasa? Que el R4 viene siendo como el más alto jerárquicamente, pero todavía no es especialista. Exacto. Ok. Entonces, el R4, yo me puse ese nombre porque es una persona que aún sigue aprendiendo, pero llega a un nivel de... Es un pullador, un pullador de gente. El que tiene el R4 es pulla. No, realmente. Todavía no ha llegado a ese nivel. Fue también como va a ser un pullador. O sea, el R4 es como un cuarto año de la academia. De la academia, exactamente. Ah, pero bien. Mira, y una pregunta, brother. Si tú te vas por el área de la medicina, ¿por cuál especialidad? Neurocirugía me gusta. Ay, mamá. Mira, para cooperar ayer, a ver si encuentra bien inteligente adentro. Pero es la mujer inteligente ya de por sí. Ya, por favor. Y bella. Y no requiere de... Gracias, gracias. Tuviste que él se disculpó contigo por él. El país se disculpa contigo por él. Sí. También, algo que quería mencionarles, que no solamente ahora mismo estamos haciendo temas médicos. Igual incursionamos ahora recientemente en temas de conocimiento general, como lengua y literatura. Wow. Ciencias sociales, cultura general y todo eso. Y es que el Ministerio de Educación no te tome en cuenta para las clases que se están impartiendo ahora en las clases. ¿Por qué a ellos no les importa? ¿Por qué no fue la plaza de la bandera? De hecho, abrimos la disposición a todas las instituciones que quieran invitarnos o contactarnos. Es muy interesante, es muy interesante. En este país no hay forma. Sí, sí, mira, porque de verdad que a mí siempre... Tenemos una estúpida marioneta en la clase virtual. Yo siempre... Pérate mucho, anda al diablo. Que sabe de eso. Sí, sí, sí. Mira, y la piedra filosofal. Ya, ya, ya. Yo siempre he dicho, porque yo he estado, yo me he metido en unos sitios de República Dominicana que de verdad yo digo cuando estoy allá, Dios mío, y esto existe aquí. O sea, son sitios que de verdad, tú dices que tú estás en otro lado. En una favela. En una favela, pero en otro continente, tú sabes. Entonces son lugares en los que quizás la gente no tiene acceso a absolutamente nada de lo que tú te puedas imaginar. Pero de alguna manera ellos le buscan la vuelta y tienen acceso a la música. Ya sea con un radito con pila, ya sea con el celular, ya sea. O sea, la música yo creo que es uno de los medios que llega más a la gente. Y el hecho de que tú fusiones eso con la educación, yo creo que la educación logra un impacto increíble. Y realmente, o sea, es importante que se tome en cuenta, por ejemplo, esta herramienta de aprendizaje. Ya que, miren, muchas veces yo tengo en mi Instagram, mi canal de YouTube, veo que tengo un apoyo masivo, por ejemplo, de los mexicanos, de argentinos. Sí. Y a veces siento como que el dominicano, es como tú explicabas anteriormente, a veces sacarle una risa o algo al dominicano. Pero tú te vas a otro país. Sí. Y la gente te apoya. La gente es más inteligente. Es verdad. Entonces, este tipo de herramienta de aprendizaje, veo un apoyo de todo el mundo y entonces el dominicano como que se queda un poquito rezagado. El dominicano hay que hablarle de chapa. Es el momento de que tenemos que apoyar. Tenemos un dominicano ahora, el R4. El R4. El dominicano que está haciendo algo que es uno de los métodos de aprendizaje más efectivos y menos apoyado. Entonces vamos a darle que somos número uno en lo que estamos haciendo. Mira, públicamente, quiero decirte que cuentas con mi apoyo. ¡Eso! Tengo una red social, Instagram, con casi 800 mil seguidores que puedes escribirme. 700 mil, le subiste 100 mil. Casi. Casi 800 mil. Ella es oiga, señores, no es. Está bonito. No, no, y de verdad no, porque me gusta lo que él está haciendo porque él nos interesó y sé que es así porque te estoy analizando y yo analizo mucho a la gente. Yo estudio, sí, mi amor, yo sí. Sus movimientos, yo lo estoy analizando hace rato y veo en él, de verdad, una persona con un corazón como bonito. Está limpio, está limpio. De verdad, no, de verdad, lo siento así. Está limpio, está limpio. Yo soy así, yo soy así, soy muy real. Y tú incursionar en la música y es para llevar un mensaje, o sea, me parece excelente, no estás llevando un mal mensaje, quieres llevar algo positivo, quieres, o sea, a mí me encanta la idea. No quiere pegarse, no. Exacto, lo que él quiere es llevar, no son lucrativas. Exactamente. No, no, yo voy a eso y él me preocupa. No, no, que no te preocupes, que él está bien. No, oye, lo que pasa, que hay que. No, 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 espérate, pero déjenme explicar la vaina. No es de gratis, pero. No, sabemos que no es de gratis, lo que pasa es que lamentablemente en este precioso y bello país, esas iniciativas. No, la gente, de verdad, lo que él dice la polla. No corren a nada. No, de verdad. Es algo educativo, algo que instruye, algo que aportará a la sociedad y no va. No se va a apoyar. Ojalá yo me equivoque. Ojalá. Pero lo tema del dembow que yo hice ahorita, fácilmente se meten más lejos, porque aquí a la gente lo que le gusta es la vagabundería, la gente no quiere poner su grano de arena. Entonces, con iniciativas así, señores, vamos a hacer algo. Muy bien. Entonces, un punto que él dice, que yo siempre he dicho eso, el dominicano es el peor enemigo de otro dominicano. Es verdad, es verdad. Señores, tú ves en otros países como la gente en México, Colombia, Puerto Rico, se apoyan entre sí. Entonces, de verdad, nosotros debemos más apoyar más. ¿Pero en México se va matando? No, por la otra vaina. Ah, ya, ok. Entre uno mismo, muchas veces también, con Charles, tú haces algo bien y por más bien que tú lo hagas, siempre es un ataque contigo. Pero si no, haz otra persona. Por él lo más mínimo que pase mal. Lo más mínimo para acabar. Para acabar. R4, R4, ¿hace qué tiempo tú subiste ya tu raba a YouTube, el del coronavirus? El coronavirus lo subimos en febrero. Oye, esa vaina. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cuántos views tiene? Dos millones. Tiene dos millones. ¡Dos millones! Ah, no, pues ya tú estás pegado. Ya el cobro. ¿Cuál es tu Instagram, mi rey? Está coronado. ¿Cuál es tu Instagram? Dos millones, está bien. Tenemos el Instagram de Ram Medicina y tenemos el de Educancion. Está muy bueno. Educancion es el que va a incentivar. ¿Cuál tú quieres que yo te promocione? Ya, mi amor, a lo fuera de la vida. Educancion. Educancion, Educancion. Educancion. Bueno, pues mira, mi hermano. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tú le recomiendas a los médicos que quieren incursionar en el rap? Bueno, realmente. Sí, porque el precursor. Tú eres el papá de Ram Medicina. Y a los raperos que quieren incursionar en la medicina. También tú lo sabes. No, no, el rapero no va a pasar. El papá del Ram Medicinal te nombra. Dámelo un consejo a los médicos que quieren ser raperos. Ya lo seguí en esta. Dame la otra vez. Espérate, que esto cuenta. Dame la otra vez. No, no, no. Educancion oficial. Educancion. Educancion oficial. ¿Cuál va a ser tu alporte para él? ¡Ay, mamá! No va a ser bulto al aire. Los 500 seguidores del Alcha. Cállenle la boca ayer. Los 500. Ahí es que todo... Tincha. Tincha. Alerto. Tincha que tiene 300. Sigan. Háganse sentir. Con fuerza. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, brother. De verdad, por venir. Te deseamos desde esta plataforma. Yo quiero también, y lo hago en nombre, no tan solo del Mañanero Weekend, sino también de Bolívar Valera y de la plataforma del Mañanero en general, ponerte todo esto a tu disposición. Cualquier día que tú quieras venir el sábado o, por ejemplo, de luna. Un domingo, un domingo. Cuando tú quieras, brother. Esto está aquí. Un segmento de rap. Porque realmente ese tipo de contenido es el que tenemos que aupar y tenemos que promover. Sí, sí. Así que de verdad, muchísimas gracias a tus redes de nuevo para que la gente te siga. Muchísimas gracias también por invitarnos. Pueden seguirme en Ram Medicina y pueden seguirnos. Eso es para los médicos que estén interesados en conocer parte del área de la salud. Y en sentido general, aprovechen ahora la educación virtual que están tomando las personas para que aprovechen ahí. Y es un plus a la educación. Entonces, síganos en Educación Oficial en Instagram, en YouTube. Y también tenemos las canciones en las plataformas digitales Spotify, iTunes, Apple Music. O sea, no hay. No hay excusa. No hay excusa. Un aplauso ahí. Un aplauso ahí. Delen por ahí. Consúmanlo bueno. Ya ustedes saben. Volvemos con más del Mañanero Weekend. Demen un ratito. Gracias, gracias. 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 Gracias.